El convenio Saxamarca se firma como un acuerdo de cooperación a partir de un pedido explícito de la comunidad de Saxamarca representada en el 2013 por el presidente de la comunidad en ese momento, el señor Orlando Hanampa, y se constituye, se va constituyendo como un espacio donde se pone en práctica la ciudadanía. A partir del intercambio, del diálogo que tiene la comunidad universitaria con Saxamarca y también de las diversas estrategias que manejamos desde la DARS. Una de ellas es la vinculación con cursos, otras son los voluntariados y también tenemos espacios de discusión, de reflexión, bajo las cuales las especialidades pueden articularse también para pensar en proyectos a desarrollar en Saxamarca. Una de las grandes enseñanzas también que tenemos dentro del convenio Saxamarca es este encuentro que se va generando con una comunidad diferente. La comunidad va respondiendo a esta relación afectiva que se va generando tanto para el caso de los talleres con niños, para estos encuentros con mujeres, con los estudiantes, con el equipo que va a la comunidad. La comunidad nos da su tiempo para recibirnos, para abrazarnos, para escucharnos y nosotros también vamos desarrollando este encuentro que va respondiendo a las distintas actividades que se desarrollan dentro de la comunidad, pero también vamos aprendiendo a relacionarnos con un, no con un otro, sino también como un nosotros, porque dentro de estos espacios igual nosotros vamos aprendiendo a ser no solamente profesionales, sino también a ser buenas personas. Después de esto yo salgo muy motivada y ya salir del voluntariado y también empezar a hacer incidencia política desde mi carrera e involucrarme en otros proyectos que me permitan seguir contribuyendo a los intereses que me ha fomentado a participar en el proyecto de Cómo Jugando. Hasta ahora muchas de nosotras queremos seguir trabajando en este espacio porque es un constante aprendizaje, es conocer otra forma de ver la comunidad, de ver la familia, de ver el trabajo de una manera más colectiva. Y siento que eso es algo que de repente acá en la universidad se nos olvida un poquito. Abandonamos un poco el tema del factor humano, de interesarnos verdaderamente por un otro y por su bienestar.